Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas en el canal, yo soy SagatoSan y en esta ocasión les traigo un juego que he estado esperando por meses Bueno, lo he estado siguiendo por meses chicos, y lo acaban de lanzar hace unas horas, Project New World ha llegado a Roblox chicos Es un juego gratuito, no hay que estar pagando, miren aquí tenemos diferentes códigos Y hay 11 mil personas jugándolo, siendo que hace unos minutos, que bueno, una hora, hora y cachito que lo liberaron chicos Así que vamos a probarlo, dicho esto, comencemos Juguemos, Roblox Y bueno chicos, ya estamos dentro del juego Project New World, les voy a dejar en la cajita de la descripción precisamente la liga para que lo puedan jugar Estoy viendo que está en español chicos, esta es mi cuenta, puedo ser pirata o puedo ser marino Este modo rápido, giros, esto, esto no se para que sea, pero pues vamos a girarlo, vamos a darle click aquí Carrera giratoria, esta en español chicos Carrera actual, humano, creo que esto no, creo que esto no es, aquí esta, común humano Escaipian, demonio, mítico, visión Carrera actual, visión No se, que es visión Pero parece ser, mas velocidad, mas poder de salto y mas resistencia Ah, vamos a darle el último mas, no se que, no se que sea esto No se como identificarlo Demonio, 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 soy raro, soy raro, soy raro A 50 de velocidad de marcha Ok, ya, le dejamos así chicos Aquí tenemos algunos pases que son con Robux Pero, miren ya se me salieron mis cuernitos Bueno chicos, nos quedamos como piratas Modo rápido, recomendado para automóvil Ándale, para móviles Le damos click a jugar y vamos a ver que pasa dentro Y ya estamos aquí chicos 100% en español El PVP está deshabilitado en esta zona segura Bienvenido a Project New World Te gustaría ver el tutorial, por supuesto Vamos a darle click en aceptar No tengo absolutamente idea de que es esto Empecemos con el movimiento, presiona Q para Dash Ahí está, tenemos Dash Y luego no se que decía, bien ahora El espacio para el Skywalk Es este ¿Te gustaría aprender sobre misiones y combates? Le damos a dar click que sí Simplemente para ver chicos Para comenzar una misión tendrás que encontrar y hablar Con un dador de misiones Sigue las flechas y encuentra a Amelia Ok, seguimos las flechas y buscamos a Amelia Y se sigue las flechas Me encanta eso de sigue las flechas ¿Y dónde está la flecha? Miren aquí hay diferentes misiones Hablamos con esta chica La tripulación ya está estable aquí Ok Esto es para precisamente Para aparecer en esta isla chicos Y aquí está Amelia No seguí ninguna flecha chicos Pero aquí está Hablamos con Amelia Me dice Un grupo de matones están Aterrorizando a nuestro pueblo Por favor ayúdanos a deshacerte de ellos Nivel Ay miren Lo puedo escoger en diferente nivel Nivel 1 Estos ladrones siguen acosándonos ¿Puedes darles una lección? Por supuesto Para eso estoy aquí Amelia Para eso estoy aquí Presionamos 1 Y con el click del mouse Hacemos puñetazo Y también tenemos aplastamiento de tierra Y golpe pesado Que es con X y con Z Pero Este Supongo que con shift corro No Con control Con control corro Aquí hay un cofre Nada más se puso encima de él Y ya estuvo Pero donde Donde están los Donde están los malos Deben ser estos de aquí ¿No? Nivel 1 Deben ser estos ¿No? Tomala Ahora le estoy bajando Ah Y queda 500 en 500 Que poderoso soy No estoy bajando de 5 en 5 Si son estos de aquí ¿No? Ah si Ahí está Ya tengo 1 de 5 Que he derrotado Ya tengo 2 de 5 Que he derrotado Es Si será Ay porque bajo menos Ahora dice 2.31 Eso es el daño Que me están haciendo Ah Si me mataron ¿Dónde está mi vida? Ah tengo 41 Ahí poco a poco Se va Se va recuperando Miren aquí vuelve a aparecer Aquí mismo Estamos golpeando A estos de aquí Simplemente estamos jugando Chicos Para ir conociendo Miren me salió Mi colita Y mis cuernitos Y aquí vuelve a aparecer Este ladrón Lo seguimos atacando Recompensa 100 Deben ser berries Y 250 de experiencia Me mató ¿Y qué pasa cuando me maten? Ah pues reaparezco Vuelvo presionar 1 Vuelvo a usar ¿Cuál era control? Si control para correr Y ahí está Objetivo cumplido Misión cumplida Listo Tengo Tengo nivel 5 Ahora chicos No está mal Regresamos precisamente Con Amelia Se parece muchísimo A One Fruit Simulator Chicos Este Vamos a hacer otra vez La misión Ya tengo nivel 5 Pero Este ¿Cómo desbloqueo? Estadísticas a nivel 60 Y estadísticas a nivel Debe de haber una manera Chicos Le damos clic aquí A menú Story Inventario Verify Estadísticas Aquí están chicos Estadística Tengo combate Defensa Espada Y fruta Y fruta Puntos Tengo Tengo 12 puntos Chicos Aquí pasa exactamente Lo mismo que cualquiera De estos juegos Vamos a aceptar la misión Híjoles Vamos a hacer combate Pues vamos a subirlo Pero aquí me dice Que estadística Nivel 60 Ah pues vamos a subirlo Nada más para ver Que pasa Lo subimos a nivel 5 Me está dando más Si se fijan Aquí tengo una barrita En azul Me está dando más De eso Vamos a dejarlo en 6 Dice que hasta Hasta el nivel 30 Puedo desbloquear Ah no Si hasta el nivel 30 Puedo desbloquear Este de aquí chicos Vamos a ver Que más encontramos aquí Que tal si encontramos aquí Alguna katana O algo así por el estilo Te gustaría saber Cómo marines o piratas Funcionan Ok soy pirata Puedes comprar una tripulación Por 500k Una vez que estés En nivel 1000 Haz clic en menú De la parte inferior De izquierda De tu pantalla Y haz clic en el icono De calavera En el icono de calavera ¿Cuál es el icono de calavera? No tengo ni idea Vamos a seguir viendo Que podemos encontrar Por aquí chicos Este No sé si hay una tienda Miren aquí Ya hay un luffy Ya tiene la katana Chicos Ese Ya ¿Qué nivel será? Dice cuenta 0 Y estos ya son de nivel 10 Estos son muchísimo más avanzados Para mí Aquí tenemos A este de aquí Este también es Este tiene Tiene la La raza De los De los conejos Creo Este es su misión 25 Aquí está el de la katana Aquí está el de la katana Luego luego Hablamos contigo Ah ok La tripulación Ok si ya no quiero saber La tripulación Quiero saber de la katana ¿Quieres comprar una katana? 1200 berries ¿Cuántos berries tengo? Tengo 500 Ok Vamos a juntarlos chicos Vamos a juntarlos rápidamente Y vamos por la katana Ah miren aquí hay algo Nombre de usuario Tu cuenta de twitter A continuación Ah no lo he seguido Vamos a seguirlo Para precisamente Que nos dé algo De aquí chicos Y se buscan Esos son los Valor 6000 Órale Eso está padre chicos Vamos a hacer la misión Esto se va a poner Bastante interesante Este ¿Qué pasó? Ah que tú eres el navegador Me equivoqué Tengo que hablar con Amelia Estás en misión Ah si es cierto Ya tengo la misión Perdón Perdón Vámonos para acá Ah ya creo que se están Comenzando con pvp Vamos a atacar Esos de aquí chicos Ya hago más daño Por lo menos Debo de hacer más daño Y vamos a comprar la katana Aunque si vamos a tardar Un ratito chicos Pero no me importa Este juego Durante meses Lo estuve siguiendo Ahora bajo 6.8 Vamos a quedarnos aquí Para que movernos Aquí hay para todos Vamos a golpear Este de aquí Compramos la katana chicos Yo digo que si Ya tengo 627 Son 1200 berries Los que nos estaba pidiendo No está mal eh Sinceramente Se nota que este juego Va a estar bastante entretenido Yo subí a nivel 7 chicos Vamos otra vez con Amelia Hacemos otra vez la misión Me encanta que está 100% en español chicos 100% en español Y es español por lo menos entendible Porque luego hay un tipo de español Que es malísimo Malísimo Voy a estar juntando Precisamente El Mis habilidades Para estar subiendo La katana Más adelante Así es de aquí Ya tengo Ya tengo casi 800 Tengo 799 chicos Ya quiero la katana Aquí matamos Ah me mató Si era obvio Todavía soy bastante débil Y aquí con comando Corremos No es con Con cual corremos Ahí está Bueno vamos a acelerar esto chicos Y cuando tenga 1200 Compramos katana Yo creo que hasta ahí dejamos el video Y listo chicos Ya tenemos el dinero suficiente Vámonos corriendo por la katana Y aquí está chicos Hablamos con este de aquí Le dimos a aceptar Ya tenemos en dos katana Órale Me siento malo Nos vamos a la parte alimentaria Que aquí me está diciendo algo Tengo espadas Que es ahorita de katana Accesores no tengo ninguna Y frutas tampoco tengo Ah miren Quieres comprar Bolsa de frutas Vamos a ver que hay Que hay en la tienda Son impulsos Es dinero Son gemas Aquí también hay que estar ganando gemas chicos Pases del juego Habría que estar viendo Cuáles son los que realmente nos convienen Por dos de dinero Etcétera Etcétera Bueno chicos Ahora aquí tengo También estadísticas Canción de león Con estadística por 30 La puedo utilizar Y también corte de aire Con 50 chicos Bueno Hay que estar jugando ahorita Y más adelante Les voy a decir Cómo va mi avance Bueno chicos Yo soy Sagato San Espero que les haya gustado este video Si fue así Te invito a que me regales tu suscripción Y también a que me dejes tu like Y también te invito a que veas Estadista de reproducción No tengo más videos O donde voy a estar subiendo más videos De New De Project New World Nos vemos en el siguiente video chicos Hasta luego Chao